Un asesinato se reportó ayer en el kilómetro 11 de la carretera PR-181, en el sector Los Gómez del barrio Quebrada Arenas, en San Lorenzo. Un asesinato se reportó ayer en el kilómetro 11 de la carretera PR-181, en el sector Los Gómez del barrio Quebrada Arenas, en San Lorenzo. Según la policía, al llegar al lugar, agentes encontraron el cadáver baleado de un hombre identificado como Máximo Rosa Flores, de entre 63 a 65 años. El oxiso presentaba una herida de bala en la cabeza. La agente Taís Asegarra, adscrita a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales, CIC, de Caguas, en unión a la fiscal Taís La Ribera y el personal del negociado de ciencias forenses, se hicieron cargo de la investigación. Redacción, elvocero.com, fuente, elvocero. Redacción, elvocero.com, fuente, 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 elvoc